bueno 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 que tengo por aquí gente nuevo unboxing para el canal y que tengo aquí en esta caja aún sin abrir pues aquí tengo una psp street de la que vamos a hacer un unboxing en pleno 2022 es la primera psp que tengo en mi colección nunca ha tenido antes ninguna tengo muchas ganas de probarlo y de ver qué tal está esta consola en pleno 2022 también alguna review para el canal en la que hablaremos sobre ella sobre qué tal está y deciros que eso que es el modelo street un modelo muy muy hateado de psp por sus materiales por los acabados porque según dicen es muy extremadamente diferente a los demás modelos al 1000 al 2000 y al 3000 así que bueno ya veremos si se nota mucho esa diferencia en los plásticos pero sin nada más que añadir vamos ya a abrir esta psp street y así que sin nada más que añadir vamos ya a abrirla tenemos aquí mis típicas tijeras del colegio y vamos ya la verdad es que tienen muchos años las tijeras tienen muchísimos años por eso digo del colegio así que vamos a hacer un box en sí bien fuerte vamos a activar el modo bestia para abrirla ostras lo han paquetado bien el chaval eh deciros que la he comprado de wallapop un chaval bastante majo muy muy majo han paquetado muy bien eh tendrá que ponerse la opinión luego por aquí tenemos los juegos que es verdad ha habido por un par de juegos hemos olvidado decirlo luego enseñaremos los juegos primero vamos a abrir la consola podemos ver hay unos tres cuatro y cinco sinceramente no recuerdo cuáles eran no me acuerdo lo digo de verdad no me acuerdo de qué juegos eran vamos a ver que por aquí no podemos abrir un camino ahí está qué pequeñita que es la verdad cuando me ha venido esta mañana pensaba que no era la psp pensaba que era cualquier otra cosa que había pedido voy a irla suavemente no bueno creo que por aquí ya sale muy bien empaquetado es muy bien no está mal esto vamos a hacer ya no hay nada más y así que aquí tenemos la psp street joder pesa mucho pesa muchísimo como os he dicho yo nunca he tenido una psp solamente de pequeño tenía algunos amigos que la tenía y alguna vez la pude coger pero nunca he tenido una ni tampoco he jugado más de 10 minutos con una que pequeñita de verdad que pequeña vamos a ver qué tal es por aquí tenemos la psp claro que es la street la e 1000 cb no sé qué decir las letras pero la e 1000 es la street como puede ver aquí la principal diferencia este modelo en comparación a la 1000 a 2000 a 3000 lo primero que no tiene wifi y lo segundo que los materiales son muy extremadamente diferentes pero que sean diferentes no tiene por qué ser malo así que aquí tenemos no enjoy great games on the go with psp ok es la negra vale creo que de la street no salieron más modelos aparte del color negro y tenemos algunas cosas más no vale pues todo muy bien se ve muy bien la caja la verdad que el chaval de walacop se lo ha currado mucho la verdad vamos a ver se ve muy nueva muy nueva y está muy nuevecita manuales y todo también los manuales también conservados modos manuales no modo de empleo instrucción y si fuentes idiomas garantía este es de playstation 3 no playstation 3 este parece que no es de psp aquí me parece que el chaval de walacop ha cometido una pequeña equivocación porque me acaba de dar un manual de playstation 3 de la playstation 3 super slim me parece vamos a ver vamos a confirmarlo exactamente es un manual de playstation 3 slim pero bueno decía yo que han sido de ahí muchos manuales vamos a ver voy a dejar este por aquí este sí que es la psp y también es de la psp imagino que dirá pues lo típico no como se entiende como como los ajustes no como hacer algunas cosillas me encanta como es el menú de la psp que es igual que el de playstation 3 que se me ve que gran menú el de la playstation 3 de verdad para mí es el mejor menú que he podido utilizar en una consola el menú de la play 3 el xmd que gran menú puede despejar un poquito de esto de sacar la psp vale pues ya lo he despejado así que vamos ya vamos a ir al lío por aquí el cargador también original pequeñito el cargador en 5 voltios 500 miliamperios no está mal de aquí y por aquí ya vamos a la psp tengo muchísima curiosidad por ver cómo es cómo es de grande cómo se siente es que nunca ha tenido una como digo curioso como se ve a ver bien empaquetadita me pregunto si trae la batería está está muy nueva que nueva que está en algunas marcas de manos pero está wow está súper nueva bueno tampoco lo veo para tanto los materiales de poca calidad que decía la gente está muy bien se nota bien al tacto se coge bien pequeñita qué lástima que son y dejarse de hacer consolas así no veo tampoco tan mal la psp street bueno por aquí tiene unas pocas marcas de uso pero está muy muy bien bueno cómo se enciende porque nunca bueno pues muchos os reiréis pero me ha costado encenderla lo digo de verdad me estaba asustando porque está pulsando aquí el botón este playstation y estaba loco pero bueno que esto no enciende porque es que hay un botón físico y resulta que no se enciende bueno ya se puede encender ahora aquí ya tenemos me encanta como se ve y como es así que bueno no le ha tocado nada más de lo que estáis viendo ahora mismo nada 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 sí que es verdad que quiero hacer una pregunta aquí para los que sepáis de psp y es los videojuegos de playstation 1 que yo tengo en mi cuenta de playstation network que los tengo en playstation 3 me dice que los puedo jugar en psp hay buena forma de pasarlos a la psp street como no tiene wifi a lo mejor contándole un cable a la play 3 se le pueden poner los juegos yo es una cosa que no lo sé no lo sé si alguien lo sabe si alguien por aquí hay algún enterado de psp así que bueno aquí está en marcha el menú que se me ve no me gusta mucho este tema vamos a ver que más colores hay tenemos por aquí el original clásico uah están chulos eh el color va a cambiar el color uah que es igual que el de es igual que el de play 3 es igualito el menú para enseñar los jueguecitos tenemos por aquí tenemos en primer lugar este juego que dice purge with force no tengo ni idea de cuál es no lo sé de Big Ben Studios es bueno de Big Ben no sé si es un estudio de playstation me sale a Big Ben purge with force no sé cuál es pero aquí tenemos el Prince of Persia Rivales Worlds este creo que está bastante bien nunca jugando ningún Prince of Persia y me volverá a probarlo en psp por aquí tenemos el Invisimals bueno este sí que es verdad que me da completamente igual este creo que en su día era como el Pokémon GO de la época si mal no recuerdo me suena que era de buscar por ahí monstruos y tal pero bueno tampoco me hagas mucho caso porque no me acuerdo y por aquí el Food Manager 2012 de rigurosa actualidad y por último tenemos el Assassin's Creed Bloodlines este sí que es bueno este es un buen juego tenemos a Blue que está bastante bien el Prince of Persia al Assassin's Creed así que bueno voy a poner algún jueguecito para ver qué tal funciona vamos a ver le voy a poner por aquí este Bursuit Force que no estoy seguro de si es un estudio de Playstation el que lo hizo no lo sé creo que sí ¿no? que es Big Ben vamos a ver creo que se pone sí ¿no? CD vale sí perfecto vamos a ver creo que lo está leyendo ¿no? por aquí sale algo escucho por ahí el sonido de CD ahí parece lo tiene ya ahí está bueno vamos a ver qué tal funciona pues no va a dar mal la consola no va a dar mal gráficamente que es como una Playstation 2 no sé si decir si es mejor que una Playstation 2 no diría que es un poquito menos la verdad bueno pero no está nada nada mal madre mía vale un cebollazo de ahí nada nada mal como funciona así como os he dicho os traeré contenido de PSP al canal o sea y concretamente hablando sobre este modelo Street que bueno por el momento pues ni tan mal así que bueno os ha gustado da un buen like si veo que el vídeo os gusta os traeré más unboxings de consolas clásicas como por ejemplo esta PSP que ya se puede conseguir retro y nada más adiós y hasta el próximo vídeo chau chau